hola amigos y amigas de este canal así como dice la portada de este vídeo una impresora gratis por motivo de que el canal cumplirá ya un año regalaremos una impresora si este vídeo llega más de 100 mil vistas no importa cuánto se tarda el vídeo en llegar a esas 100 mil vistas lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte al canal y comentar en este vídeo quiero una impresora te lo vuelvo a repetir lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal comentar quiero una impresora en este vídeo y activar la campanita de notificaciones con eso yo sabré que estás participando también puedes compartir el vídeo con tus amigos para que todos tengan la posibilidad de ganarla además así llegaremos a la meta mucho más rápido también si este vídeo cumple su propósito tendrás que estar muy atento porque después sorteare más sorpresas para no perderte ninguno de estos increíbles sorteos activa la campanita de notificaciones entonces ya lo saben comparte con tus amigos este vídeo para que pronto puedan disfrutar de la impresora que manzanita feliz tiene para ti también aparte cambiamos el nombre del canal ahora se llama manzanita feliz para que sea más fácil encontrarlo comenta que quieres la impresora y suscríbete para poder participar en la dinámica muy bien esta es la impresora que estamos regalando acuérdate para participar debes de comentar suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones la impresora que vamos a regalar es una hp láser m15 w que es inalámbrica la impresora es a blanco y negro imprime hasta 18 páginas por minuto así que ya sabes si quieres la impresora comenta quiero una impresora como lo dije anteriormente suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones recuerda que para regalar esta impresora debemos de llegar a 100 mil vistas compártelo con tus amigos para que lleguemos más rápido